El caíce de la burra, cantando, navegando, navegé Se perdieron la arena suave, en tres manes que llevaban Cantando, navegando, navegé Se perdieron la maguarra, y a tu luz de toda la onza y en tres A tu luz mi pie, con el cielo, y a tu luz me lote A tu luz me lote de tesbofederos El seno de tu Padre, la puertale vale la boat con la Nissan Que francanos nazarán ahora, el cuerpo del amare, un arte y navidad ¡Gracias!